Los invitamos a todos para que acudan a los bootcamps legales. Son espacios de capacitación y construcción colectiva de conocimiento sobre las buenas prácticas jurídicas que rigen los diversos modelos de emprendimiento digital. Si ustedes acuden a estos espacios, podrán tener más seguridad, más eficiencia y más competitividad. Los invitamos.